San Felipe Neri Llamado el apóstol de Roma, nació el 21 de julio de 1515 en Florencia, Italia, y falleció el 26 de mayo de 1595 en Roma, Italia. Fue uno de los cuatro hijos del notario Francesco y Lucretia Neri. Siendo aún muy pequeño, quedó huérfano de madre, por lo que su padre lo envió a casa de un tío muy rico, quien le heredó todos sus bienes. En 1533, a los 17 años, creyó que las riquezas le impedían dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que llamó su primera conversión. También, decide marchar a Roma, llevando únicamente la ropa que tenía puesta. Fue un sacerdote y músico. Destacó por su gran alegría y preocupación por realizar obras de caridad por los pobres, enfermos y encarcelados. Es conocido como el patrono de los educadores y humoristas. Felipe Neri fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, una comunidad de seglares dedicada a ayudar a peregrinos enfermos y pobres. Ordenado sacerdote en 1551, ingresó en la comunidad eclesiástica de San Gilolamo, en Roma. Se convirtió en fundador de la Congregación del Oratorio del Amor Divino, en donde incluían programas de música religiosa. El Papa Francisco reconoce el apostolado de San Felipe Neri, y que es, gracias a este, el compromiso por la salvación de las almas, volvió a ser una prioridad en la acción de la Iglesia. Se comprendió que los pastores debían estar con el pueblo para guiarlo y sostener su fe. Los últimos años de su vida fueron marcados por periodos de enfermedad y recuperación. Murió el 26 de mayo a la edad de 79 años. Fue beatificado por el Papa Pablo V el 11 de mayo de 1615, y canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de mayo de 1622. Su cuerpo se encuentra incorrupto y su memoria litúrgica se celebra el 26 de mayo.